A la gente les habla de los Santos Grifos, aquí para comunicarles que este 3 de junio estaremos los Santos Grifos en Michoacán, el lugar será en el Salón Arena, en el barrio número 13, para que les caigan los locos también estaremos el 4 en Zamora, Michoacán, luego, ahí para que les caigan y compren sus boletos, el lugar será en la discoteca mi pueblito, para que les caigan los locos llevaremos playeras y el disco hasta donde se pueda, luego.